Música No te buscaste a mi, mi Señor, no te buscaba Y me diste consuelo cuando en penas Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba De tu santo poder Gracias a Cristo bendito, gracias porque me ama Gracias te da mi alma por la paz que me das Gracias por este cántico con quien puedo alabarte Y gracias por la fuerza que me da para amarte Cada día más y más Hace un profundo abismo de lodos en la goza Solo me conducía a mi diario caminar Más el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambió mi destino, y cambió mi destino Por tu senda de paz Gracias a Cristo bendito, gracias porque me ama Gracias te da mi alma por la paz que me das Gracias por este cántico con quien puedo alabarte Y gracias por la fuerza que me das para amarte Cada día más y más